¿Qué es la convocatoria? Este procedimiento o este proceso antes de llegar a la convención, seguramente va a haber asambleas regionales, asambleas distritales, donde se van a elegir, por así decirlo, algunos delegados que serán convencionistas para el evento final donde se va a tomar la decisión. ¿Qué es la convocatoria? Los políticos, sin embargo, hay que estar tranquilos y conscientes de que el que sea nuestro candidato por el Partido Revolucionario Institucional es al que hay que apoyar. Entonces, esa es la intención y es el llamado que hace el partido a la militancia del PRI, a que estén tranquilos, que obviamente si ya tienen por ahí sus preferencias, sus definiciones, pues que también estén abiertos a que posiblemente no sea por ese lado, pero que lo importante es que el PRI salga fortalecido, salga en acuerdo y que podamos dar la pelea para el triunfo en las próximas elecciones. Bueno, en este momento no hay elecciones fáciles, Jonathan. Yo creo que aquí estamos conscientes de que no va a ser una elección fácil, sin embargo, estamos también muy seguros de que vamos a ganar, de que tenemos muy buenas propuestas, de que ya nosotros hicimos obviamente nuestros sondeos, nuestros talleres, donde toda la militancia fue y propuso y comentó cuáles son las necesidades de los guerrerenses, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las propuestas en los foros regionales para la conformación de la plataforma político-electoral. Entonces, nosotros ya estamos trabajando precisamente en cuál va a ser la propuesta de nuestro partido hacia el pueblo de Guerrero. Entonces, por ahí estamos avanzando, estamos caminando y bueno, pues nos falta obviamente definir lo que será nuestro candidato, pero de entrada estamos ya trabajando con lo que será nuestra propuesta de campaña. Bueno, pues ahí habría que preguntarle al árbitro de la contienda, al Consejo Estatal, al Instituto Estatal Electoral, pues a él es el que, a quien hay que preguntarle, pues qué opinión le merece. Nosotros simplemente estamos, ahora sí que, a la expectativa, como partido no hemos hecho ningún tipo de promoción o publicidad directa. Como lo dije hace un momento, hay muchos ánimos muy, pues ahora sí que muy activos, ¿no? Hay gente muy activa, muy participativa, que está tratando de apoyar cierta corriente política o cierto aspirante. Y bueno, pues habría que pedirle al Instituto Estatal Electoral, pues a que nos diga, pues qué está pasando. Pues mira, son muchos factores, son muchos factores los que se van a tomar en cuenta, pero yo creo que lo principal es, pues obviamente la imagen, el trabajo, la trayectoria, la experiencia, son muchos factores, ¿no?, que se van a tomar en cuenta. Y bueno, pues estos son elementos que definirán el voto en su momento en la convención y que van a ser los fundamentos que tomarán los convencionistas, pues para definir su voto. Bueno, pues la propuesta, la estrategia de campaña, el candidato. Yo creo que nosotros no podemos, o más bien nosotros necesitamos hacer una campaña de mucho respeto y de mucha propuesta. Nosotros, los bristas, siempre nos hemos caracterizado por, pues, por no ser tan, por no agredir tanto al adversario, ¿no? Cada quien que haga su campaña, cada quien que haga sus propuestas y cada quien que conquiste, ahora sí, que, pues el voto de la ciudadanía, que conquiste la conciencia de la ciudadanía y que se vea, pues, en su momento reflejado en el voto. No, pues simplemente agradecerte nuevamente, Jonathan, la oportunidad que nos das de estar en contacto con el auditorio, de decirte que el PRI está preparado, el PRI está listo, el PRI está, ahora sí que nada más a la expectativa de que se vayan cumpliendo los tiempos, pero que en este momento el PRI es Iguatanejo está preparado para hacerle frente al próximo proceso electoral y que tenemos plena confianza en que, pues, a Iguatanejo y en Guerrero nos va a ir muy bien a los PRIistas. Gracias, Eric, por tu visita aquí a la cabina. Muchas gracias. Es Eric Bernal de Ballesteros, dirigente municipal del PRI. Tenemos un corte de comerciales, muy breve, regresamos. Gracias. 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 Gracias.